No te llega, a menos que la Series X allí sea más barata no te llega, porque si tuvieses todos los meses iguales conseguirías casi 400. Ojo, no es malo. Hostia, buen regalo, eh. En verdad. No. 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 No creo. Retransmisión. Segmento 5. Adquiriendo contemporaneidad. Han pasado 105 días desde la gran catástrofe. El mensajero habla. El color azul. Creemos que todo el mundo lo ve igual. Océano, cielo, azul clay internacional. ¿Quién dice que el tuyo y el mío tienen el mismo tono? ¿De verdad lo ves como yo? Frecuencias tan altas que solo unos pocos pueden oírlas. Una respuesta aumentada al sabor de la comida. Colores invisibles al ojo humano, salvo para unos pocos. Una voz elevada, percibida como un cristal. La percepción da forma a la realidad. Daltonismo. Zumbido de oídos. Gusto súper desarrollado. Tetracromatismo. Sinestesia. La realidad es un modelo matemático que el observador resuelve una y otra vez. Tus pensamientos son cálculos informáticos y generan este mundo que puedes reclamar como tuyo. No todos los procesadores son iguales. Diferentes cerebros producen diferentes realidades. Las variaciones van de sutiles a drásticas. Tu mente define cuánto puedes probar, cuánto puedes sentir, cuánto puedes entender. La percepción define la perspectiva. Donde uno ve un cráneo, otro ve una mujer en un espejo. Donde uno oye silencio, otro oye voces fascinantes. Las quiezo. Experimentas lo que tu cerebro te permite percibir. Os diseñamos y nos aseguramos de crear vuestros sentidos de forma que percibieran solo lo que queríamos. Ni más, ni menos. Hay partes del tiempo que no queríamos que pudierais ver. Era una necesidad. Tenemos seis sentidos y vosotros cinco. ¿Adivinas cuál es el que os falta? La tuya por si acaso. La humanidad lleva siglos luchando por la libertad. La verdadera jaula no está alrededor, está dentro. Vuestra mente no os permite vagar por territorios inexplicados. Una jaula de Faraday para la mente. Una camisa de fuerza ocultada. Eventos como los sonidos inexplicables y Yulia alimentan las conspiraciones en internet. Ruidos desconocidos, oídos una vez. Curiosidades de la era moderna. Pero eran mensajes como este, a la espera de su observador, de su procesador compatible. Los visionarios humanos desarrollaron una vaga conciencia de sus límites. Desarrollaron oscuras investigaciones y novelas de ciencia ficción. Algunos nos pedían que parásemos el mundo. Pero es lo único que eran. Ficciones. ¿Cómo podían no serlo? La realidad es lo que el observador permite que sea. El efecto Doppler. La cinta de Mobius. Los de Yavin. Cicada 3301. UVB-76. Efectos Eureka. Ambigramas y anamorfosis. B versus LB. El gato de Schrödinger está vivo o muerto. Depende de lo que percibas. De lo que la jaula no esconda y te deje ver. Piensa. Piensa. Deja que tu mente sea libre. Explora las fronteras de tu realidad. Unf, si. Si, si. Si. No hayan! Si. 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 No hayan! Si. Si. Hizo hace relativamente poco tiempo De hecho A ver quien dice poco tiempo Creo que fue como hace Más de 10 años ¿Vale? Y era como un Teograma Era como un juego en verdad ¿Vale? Ibas a un post Que te mandaba a otro post Que mirabas los metadatos de una foto Te mandaba a otro sitio Que te mandaba a otro sitio Que te mandaba a otro sitio Así hasta que llegabas al final Mola un montón, ¿eh? Era la hostia Ves, por ejemplo Esto me acuerdo Que en su momento Tardamos un montón Porque buscamos Mil y una formas De hacer eso Que hemos hecho Por cierto ¿Sabes qué es El roleplay? Lo que me quitaba el internet Que ayer Por un momento Se me fue el internet Por la tarde Cuando estaba En el servidor Voy a entrar ¿Vale? ¿Por qué? De hacer eso De hacer eso No Lo peor es que no Pero por lo que sea Dice No Y se va a la red Pero que se va a la red A tal punto de que Por lo visto me cambia la IP Del ordenador A una que es errónea Y tengo que Ahí formatear Tengo que apagar el router Apagar el ordenador Encender el router Encender el ordenador Solucionar el problema Y reiniciar el ordenador O sea A ese punto hemos llegado La zona está prohibida Literalmente VPN Automática Más o menos Un poco más toca pelotas Qué risa das Y lo enseño ¿Qué es lo que 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 es lo ¿Será así? ¿Qué? ¡Muere, rana! ¡Como crema! ¡Aquí! ¡Me voy a deshollar por esto! ¡Aquí! ¡Átalo! ¡Átalo! Vale, lo recomendable por la salud de hecho son 8000 Que aproximadamente son 8000 pasos Por si decían por el tema de salud O sea, yo tengo el reto de los 100000 pasos que son aproximadamente 10 km ¡Eso se cruzó! ¿Qué? ¡Que no puedes escapar! ¡Morirás! Hombre, a ver, si estás acostulado... O sea, eso no hace falta hacerlo... A menos que comas jodidamente mal Vas a morir. Así que prefiero que mueras. Porque entonces... Técnicamente pierdes lo que... ¿Sabes? En plan... Lo que... Por haber comido muy mal. Bla, 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 bla. Ya sé cómo funciona eso. Yo, por ejemplo, suelo hacer eso... Cuando como jodidamente mal. Yo qué sé. Cuando la noche anterior me he metido un duruma así de gordo... Ahí. No, chaval. La torre en ruinas de la que hablaba el demente. Corre. Parece que no era todo inventado. Ya, a ver si... Si quieres... Hacerlo, puedes. O sea, que no es malo. Si me ven, me atacarán. Y siempre que la hagas con moderación... O sea, que no te flipes y de repente hagas... Los 20 kilómetros corriendo, por ejemplo. La brillanteza de un lantiego. ¿Eh? ¿Quién ha disparado? Puesto el ejemplo, ¿vale? Yo hago 10 kilómetros corriendo O sea, trote Mantén la guardia afilé Un momento A mí es que como no me gusta el furbo, furbo Pues Mucha cancha no No es que haya pisado yo La verdad ¿Qué? ¿Qué? ¿Caso tienes? ¿Por qué?